Buen punto Che, me gusta el fondo de Ash No voy a mentir, esta piola Me recuerda a la pelicula del Spiderman negro ¿Qué Spiderman negro? Y si, es lo mismo No está Jager Está ahí la ventana Se pusieron todo serio Boludo, este tío no sabe usarse Eso es una estúpida cande Es una estúpida cande Jejejeje Cuando me dijeron ¿A quién me recuerda ese ruido? De algo era Me recuerda, viste la pastelera El jugueto de la pastelera Jejeje jajaja tonimát ... esta entrando aca ay me comi mi propia granada igual no importa porque mirate esta mirate esta ay que ser hijo de me esta jodiendo que ese drone todo el tiempo no tiene nada de sentido si no habia ningun cosa me tiro una granada, te casto una granada por un drone no puede ser parecio porfavor parecio parecio estoy estoy como? como? matamos a ni ni pi no ni ni me no no vomane Jajaja Ni 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 Jajaja Voy planteando, voy plantando Cúbranme por favor Jajajaja ¡Uhh esta a la carcaccia! Uh, what the fuck? Bueno en fin, no importa Chicos Chico miren lo petono que es esto boludo No, 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 me tengo pedazos Jajajajaja No, no estoy, no estoy Intentar el suicidio se llama este tryhard ¿Cómo? El que maté se llama intentar el suicidio Por aquí Cargo con mis penas lo mejor que puedo Hola Saludos 4, 3, 2, 1, segunda ronda Me dijo perdón Ok, acá está el maestro, ahí está el maestro Chieto 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 Porro Chieto Trap Chieto 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 ¡Oh! ¡Enfrenta a ti! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Qué pasó, estúpido? Aquí tienen una ganadora. El mundo todavía necesita defensores. ¡No vas a caer! ¡Que el dragón te consuma! ¡Ven, amigos! ¡Visor táctico estimado! ¡Nunca muera! ¡Oh! 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 ¡Qué tipo mogólico! ¡Qué tipo mogólico! O sea, vi a alguien ahí. ¡Jabricio! No es atrás nuestro. ¡Jabricio! ¡No, no! ¡No! Sí, lo vi, lo vi. ¡Uh! ¡Qué hijo de puta! ¡Re tryhard! ¡Pero sentate, gorda mogólica! ¡No lo hagas! ¡Le tiene miedo el teorema de Pitágoras! ¡No! ¡No! ¡Esperen! ¡Necesito que ganamos una ganada! ¡Le tiramos tres bombas! ¡Oh, no! ¡Lo tenés acá! ¡Lo tenés ahí, Dante! ¡Lo tenés ahí, Dante! ¡No! ¡No! ¡Lol! ¡Lol! ¡Eh! 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 ¿Después de nosotros tres contra Cande? ¿Después de nosotros tres contra Cande? ¡No! ¿Por qué? ¡Chicos contra chicas! ¡Jajajaja! No lo había visto ese Bueno, me pueden dejar hacer cálculos Vamos a hablar seriamente Este personaje porque esto la verdad Dale, esto es debate serio En 12 días me tengo que preparar Psicológicamente porque voy a gritar Tanto, voy a llorar tanto con ese personaje ¿Dónde? No sé si lo puede romper Twitch, sí, que puede romper aparatos Y cero porque puede ver las cámaras Nosotros boludo No puede ser que Ya estamos planeando tácticamente Cómo usar a alguien que no vamos a tener todo Y está antes haciendo milanesa Después te explicamos Mamá, no preguntes por favor Mamá, no preguntes Que estamos hablando Estamos armando estratégicamente Cómo enfrentarnos Y cómo usar un personaje ¿Me puede? ¡Pregoname! ¡Qué renojado! ¡Pregoname! Estaba cercando Cuando reta Dante ¡Pregoname! ¡Pabee! Hola, papi Hola, papi Hola, papi Hola, papi Hola, papi Ivana Ivana es la japonesa Ah Me ha hecho el audio Estaba pensando Estaba pensando justo en lo vivo Y la bomba Toda saturada No, papi Soy tus pensamientos Hablemos así, Fabi ¿Qué vamos a hacer con la de sábado? Tío, Ricardo Así 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 hace todo Tu mamá por la noche No, 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 no No, no, no Vamos, carajo El rainbow se puede jugar el pool, si Ya lo sé, vos me hiciste dispararle una pelota Una vez Me dijiste, ande, disparalo desde la cámara Porque estabas muerto Te disparé a Mabela Y tiene el blanco gollo Así que Sería mala jugada Te trae una pared de plástico encima Te trae una pared de plástico encima ¿Dante? 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 Oh, salía volando el rey carajo ¡Pero prendete! ¡La puta le te pago! Decile, por favor ¿Te prenderías por mí? Soy bot fachero ¡Hala! A ver Esa facha ¡Hala! Te puedes prender Te puedes prender Te puedes prender Te puedes prender ¿Dante? Parece que tenés razón Se prendió Con un mute, boludo No, pará ¿Estás jugando los dos? Si, si ¡Estamos jugando! Jajaja Jajaja